En el 68, las dos primeras medallas de plata, Enrique Reboifero y Rolando Garvey. Ya Garvey había pasado por los Juegos Panamericanos, ganando de los Panamericanos y Enrique también ganó los Juegos Panamericanos y eran puntales de nosotros, junto con otros atletas que teníamos, porque siempre decimos que como el boxeo hay que estar invicto, el boxeo...